¿Qué es la tensión y las dudas? El economista jefe de Géminis Alejandro Fernández para poder hablar de estos temas tan relevantes y por supuesto el efecto en nuestra economía. Alejandro, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Encantado, Nico. Bueno, vamos con quizás el gran antagonista de estos tiempos en los mercados europeos, España. Se habla de un posible rescate soberano, el gobierno de ese país ha dicho varias veces que no lo necesita, pero ya el mercado hace sus apuestas, podríamos decir, y habla de frente a donde se estaría esperando un rescate. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay primero una existencia de un rescate y necesidad de un rescate? Bueno, es difícil hablar de necesidad porque eso depende mucho de las circunstancias. Y las circunstancias actuales yo creo que apuntan en esa dirección. El hecho de que España esté pagando 7 o más por ciento por su endeudamiento a largo plazo es una señal clara de que el panorama actual es insostenible. Es el primer riesgo que va escalando a niveles récords. Ha ido escalando. El hecho de que varias comunidades autónomas estén reconociendo que no son viables, que no pueden refinanciar su deuda, que necesitan apoyo del gobierno central, que a su vez está también en una fase muy complicada, revela que la situación de España en ese sentido es terminal. Yo creo que evidentemente el gobierno no puede decir si vamos a pedir un rescate hasta que lo vayan a pedir. Y tiene que negar toda la posibilidad de eso previamente. Pero yo creo que estamos a días o a semanas como máximo de que España requiera de ayuda financiera porque además los vencimientos que hay el resto de este año y el próximo año son muy importantes. Y si van a renovar eso a tasas tan altas, porque incluso a dos años están pagando tasas altísimas, entonces yo creo que simplemente se vuelve absolutamente inviable. Se ha hablado de un rescate por alrededor de 300 mil millones de euros, a esto se le sumarían ya los 100 mil millones que entran a la banca, que claramente no es deuda para España, pero finalmente igual es parte de este rescate que se va formando. ¿Está bien este cálculo de 300 mil millones? ¿Se podría solventar justamente con estos fondos? ¿O esto es una cifra que podría ir cambiando en el tiempo? Yo creo que podría ser mayor, pero hay que reconocer que los vencimientos que hay de que a fines del 2013 son más o menos de ese orden, 300 mil millones. Los 100 mil de la banca son finalmente un problema de España, no de los bancos. Así es que son 400 mil millones en realidad. Y eso puede ser suficiente bajo ciertas condiciones. Es decir, si es que a partir de ahí, bueno, la tensión baja, España logra generar mejores resultados económicos, logra bajar realmente el desvío fiscal, cosa que parece muy difícil en un contexto de contracción económica como en el que están, podría ser suficiente. Pero así como ocurrió con Grecia, que hubo un segundo rescate, no ha sido el caso de Irlanda, no ha sido el caso de Portugal, hasta ahora por lo menos, tampoco podemos descartar que pudiera hacer falta un segundo rescate en España, pero eso significa estar pensando, por lo menos a fines del próximo año, tal vez el 2014. O sea, es un muy largo plazo. Podríamos ver nuevas inyecciones, siempre esperando de que se dé la primera. Exactamente, pero eso significa también que, bueno, pueden pasar muchas cosas de aquí a fines del próximo año y por lo tanto, yo creo que con lo que hay que quedarse es que con una probabilidad muy alta de que España tenga que recurrir a la Comunidad Europea para financiarse en las próximas semanas. Y eso per se no es ningún drama, o sea, no es algo terrible, simplemente es enfrentar una situación de financiamiento que se ha vuelto insostenible. Pero claramente, a futuro, y considerando también los vencimientos de deuda que podrían ser solucionados con esta inyección de recursos, viene la segunda pata, podríamos decir, de la recuperación económica. Sigue una contracción económica en España, entonces, al inyectar dineros, si no hay una recuperación económica, la lógica indica de que los problemas se sostendrían durante muchos años más. ¿Cómo ves tú la recuperación económica que no está dada en España? Bueno, y no está dada en varios países, la verdad, y donde hay crecimiento es bastante anémico por lo demás. Yo creo que efectivamente aquí el peso de la prueba más que el rescate o no es si España logra reducir el déficit fiscal, no necesariamente cumplir la meta que tiene fijada de 6,3% para este año, pero sí que logra una reducción significativa del déficit y que genere credibilidad en los mercados. Confianza, ¿no es cierto? Confianza de que la reducción del déficit es un proceso que va a continuar el próximo año y el siguiente hasta alcanzar, bueno, el 2,8% que tienen comprometido para el 2014, que se ve bastante difícil. Pero en un contexto recesivo es complicado, ¿cierto? Pero eso indica que se requieren medidas adicionales, probablemente medidas creativas en materia de reestructuración de deuda. O sea, por ejemplo, uno podría recordar cosas que se hicieron acá en Chile, el capítulo 18 y 19 de conversión de deuda externa. En el fondo, darle la posibilidad a los acreedores de España que transformen los títulos de deuda que tienen en activos dentro del país. Hay activos públicos que podrían ser privatizados de esa manera, por ejemplo. Realmente tomar propiedad para compensar en ese sentido. Por ejemplo. Pero en el caso de España es así porque el nivel de deuda no es tan alto, incluso pensando que va a seguir subiendo este año y el próximo. En el caso de otros países claramente se necesita una reestructuración de deuda. Por ejemplo, Grecia. Por ejemplo, Grecia. Pero la situación de España es complicada y yo creo que la situación europea en general es muy compleja. O sea, uno ve que Alemania tiene en riesgo su clasificación AAA, por ejemplo, y eso es porque ha sido el principal financista de los países con problemas. Y la percepción que hay es que Europa no va a salir de esto. Yo creo que en los próximos dos años vamos a seguir viendo una situación muy compleja, con mucha volatilidad, con episodios de incertidumbre muy grande. Y después vamos a tener un periodo de estancamiento bastante largo. O sea, por estancamiento me refiero a un crecimiento muy bajo por el resto de la década, tal vez. Y lo que hay que dejar en claro y lo que probablemente todavía no se entiende bien es que aquí el problema que hay es de sobreendeudamiento generalizado. Las familias están sobreendeudadas, las empresas están sobreendeudadas, los gobiernos están sobreendeudados. En mayor o menor medida en todos los países europeos. Y por lo tanto no hay capacidad de gastar, ni disposición a gastar, ni disposición a prestar por parte de los bancos. Entonces, eso garantiza que mientras no se produzca el desapalancamiento, la reducción de los niveles de deuda, que por ejemplo en Estados Unidos está bastante avanzado en el caso de la familia. No ha sido el gobierno. No ha sido el gobierno, que es un problema, un problema no menor. Lo que vamos a ver es un crecimiento muy anémico, muy mediocre hacia adelante. Pero todavía, mientras no se sincera la realidad de los países más complicados... ¿Todavía no están sinceradas? No. ¿No están transparentadas? Porque vemos varios datos desde la misma Comunidad Europea, también el FMI, pero según tu percepción, ¿no está totalmente transparentada la situación? No, porque de partida la situación de Grecia no es estable. Yo creo que Grecia va a terminar reestructurando su deuda, saliéndose o no de la eurozona. Creo que lo más probable es que se salga, pero va a tener que reestructurar su deuda porque simplemente no va a poder pagar. Se han visto recientemente los problemas que ha tenido el gobierno griego para encontrar recortes adicionales de gasto que le exige la Unión Europea, y no los encuentra. En el caso de España, bueno, la necesidad de un rescate, probablemente hay otros países que están en la misma situación. El caso contrario es el de Irlanda, que ha vuelto a los mercados voluntarios gradualmente, montos pequeños, pero de manera bastante exitosa. Y uno puede decir, bueno, Irlanda hizo la pega. Pero está dentro de los grupos de naciones sanas que, de hecho, se especula podrían abandonar el euro justamente para poder mantener su situación saludable. A mí me parece un error eso. Yo creo que los países que se salgan del euro, si es que es más de uno, yo creo que lo van a hacer forzados por las circunstancias, más que como una decisión voluntaria, racional. Y pensar, porque yo creo que no tiene ningún sentido. O sea, de hecho, los que defienden mucho la posibilidad de devaluar una moneda como un mecanismo de ajuste y que permite acelerar la salida de la crisis, es cosa de ver el Reino Unido. Está tan hundido como los países que están en la eurozona, a pesar de que devaluó su moneda significativamente, y acabamos de saber que ha tenido una tercera caída consecutiva del PIB. Entonces, yo creo que el mecanismo de la devaluación tiene sus méritos, pero no es realmente la panacea en estos casos. Finalmente tiene que ser forzada por la situación, el contexto, y por supuesto también el escenario y los actores. Y las reformas internas estructurales son muy importantes. O sea, si uno piensa en la experiencia de Chile en los 80, claro, hubo una devaluación extraordinariamente fuerte, pero que yo creo que hasta cierto punto causó más problemas que beneficios. O sea, todo el mundo que estaba endeudado en dólares quebró, hubo que renegociarlo, el dólar preferencial y todo eso. Yo creo que lo que ayudó a Chile finalmente a salir, desde luego, fue la reestructuración de la deuda, que es un tema importante, ahí hay un ajuste real. Y lo otro fueron las reformas que se implementaron en esos años, que fueron fundamentales. Si uno ve el caso de Argentina, que uno puede decir, es lo que no hay que hacer, pero Argentina hizo en algún sentido lo que había que hacer. Redujo el peso de su deuda dramáticamente, claro, unilateralmente, sin preocuparse mucho de las formas y todo eso, pero claramente la recuperación posterior se explica fundamentalmente por el recorte que hizo en la deuda externa. Entonces, cuando un país está sobreendeudado, finalmente recargarlo de más deuda no es necesariamente una idea muy brillante. Yo creo que eso ha estado faltando en el contexto europeo. O sea, ahora, claro, uno dice el caso de España, le van a pasar más plata, con eso deja de tener necesidad de ir a los mercados voluntarios, de pagar tan caro, pero si no logra empezar a crecer, va a tener que reestructurar su deuda en algún momento también. No sustenta la inyección de recursos y finalmente eso queda como un placebo. Exactamente, pero el problema sigue ahí. O sea, de hecho, todos los países europeos, salvo unas pocas excepciones, están hoy día más endeudados que cuando comenzó la crisis y están con problemas de crecimiento y están, por lo tanto, peor que hace 4 o 5 años. Así que una situación complicada que tendremos que estar viendo, pero claramente se va a mantener por mucho tiempo. Alejandro, te agradecemos mucho por esta entrevista y este comentario. Bueno, encantado. Y a ustedes los dejamos ya invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV. ¡Gracias!